Tú no sabes amar mujer ingrata, aprendiste tan solo tú a mentir Me besaste haciéndome quererte y a mi espalda te echabas a reír Yo te amé con un amor sincero, amor del bueno que no sabe engañar Olvidarte a mí fue un sacrificio, pero gracias a Dios ya te puedo olvidar Sé que hoy vienes buscando mi cariño para curarte conmigo una obsesión Ya no me engañas porque no soy tan niño, no me interesa tu falso corazón Yo no quiero decir que te aborrezco, no hay delito para poderte odiar Al fin de todo a ti ya no te quiero, te equivocas volviéndome a buscar Yo te amé con un amor sincero, amor del bueno que no sabe engañar Olvidarte a mí fue un sacrificio, pero gracias a Dios ya te puedo olvidar Sé que hoy vienes buscando mi cariño para curarte conmigo una obsesión Ya no me engañas porque no soy tan niño, no me interesa tu falso corazón